Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy me van a acompañar a hacer un viajecito hasta la Patagonia, pero vamos a ir por la Ruta Nacional Nº 3, hasta una ciudad encantadora. Si vas para la Patagonia y para ello utilizas la Ruta Nacional Nº 3, hay una ciudad que no te deberías perder, ya que seguramente te sorprenderás con su historia, con sus lugares y con su gente. Es la ciudad más al sur de la provincia de Buenos Aires y está erigida sobre la orilla norte del Río Negro, ese maravilloso río que yo siempre digo que no se para, sino que une a esta ciudad con su vecina Viedma, que es la capital de la provincia de Río Negro. Estas dos ciudades conforman lo que se llama la comarca Viedma Carmen de Patagones y están a unos 30 kilómetros de la desembocadura del Río Negro en el Océano Atlántico. Esta ciudad fue fundada en el año 1779. Más de 230 años de historia nutren el casco histórico y este casco histórico fue declarado poblado, poblado histórico nacional. Este sector de la ciudad se desarrolla sobre las barrancas y las calles serpenteantes. Las veredas, todas escalonadas, grandes casonas de adobes, rejas y faroles le dan una imagen única que la hacen diferente donde se destacan las torres de la iglesia catedral, generando un paisaje armonioso y original, por lo poco común en nuestro país. En este poblado histórico de la ciudad es donde se conservan los recuerdos de la historia nacional lugareña, que podés ver a través de los distintos monumentos históricos nacionales y museos. Es un lugar muy rico en manifestaciones artísticas y culturales. Como si fuera una alfombra mágica, a los pies de esta ciudad fluye el Río Negro, caudaloso y arrollador, de aguas limpias y transparentes que podés disfrutar de distintas formas, ya sea a través de la práctica de deportes náuticos como pasear en embarcaciones o tomar sol y nadar en sus balnearios habilitados, o también disfrutando la frondosa vegetación que circunda este río, ofreciendo su sombra para los días más agobiantes de calor. Durante la temporada de verano se congregan muchos pescadores y se crea un ambiente donde se entremezclan la tranquilidad y la naturaleza. Las visitas guiadas y el museo son dos alternativas para conocer la ciudad, ya que se trata de un punto de referencia ineludible en la región. Hay varios recuerdos en este lugar de la defensa de la soberanía nacional en la guerra contra el imperio de Brasil en el año 1827. La catedral de este lugar sobresale del resto por sus torres de 25 metros de altura y es un lugar obligado en el recorrido, ya que en su interior están guardadas las dos banderas que los defensores de Patagones lograron de los invasores brasileros en marzo de 1827. También se encuentran ahí los restos del comandante Luis Piedrabuena y en el exterior la torre del fuerte que data del año 1780. Desde el cerro de la caballada que es un monumento en honor al combate de 1827 tenés hermosas vistas de la ciudad y del puente ferro automotor también. Asimismo se visualiza la ciudad de Viedma, la catedral, el museo, las antiguas viviendas, la costanera, la conjunción de la modernidad con lo histórico, el muelle nacional, el viejo puente ferroviario, el cerro de la caballada y las históricas dependencias son algunos de los motivos por los cuales este lugar merece ser visitado, además de su gente y su amabilidad. Carmen de Patagones y Viedma son las hermanas distintas de la antigua frontera del indio, allá donde terminaba el territorio que se decía civilizado y comenzaba el ancho dominio de los pueblos que habían habitado desde siempre la Patagonia. Las separa y las une precisamente el río negro, ese caudal implacable que riega generosamente la Patagonia bajo la sombra reparadora de los sauces que crecen en sus orillas. Carmen de Patagones es la historia viva de un gran pueblo a través del tiempo y este es un motivo más para que el turismo sea nacional. No te lo pierdas.